Hola, esta semana flamenco oriental. Vamos allá. Vamos a comenzar con un shimmy de cadera, con el talón arriba, y hay un talón arriba y otro de la pierna de apoyo que está abajo. El pie plano en el suelo y el otro elevado. Y haremos cadera arriba y abajo, con la flexión de las piernas, y en ligeramente de perfil. Y comenzamos a marcar la música, con la cadera un poco suelta. En esta combinación vamos a introducir algunos giros. El siguiente será. Preparamos indigayé, hacemos un toque, lado, giro, paso, paso, y toque. Con los brazos haciendo de atrás, adelante, y de adelante, atrás. Uno, dos, uno, dos. Ahora volverá igual. Desde atrás, toque, y giro. Llevamos los brazos lejos, estirando. Se vuelve a hacer el shimmy de cadera, y esta vez la cadera va a ir soltándose en diferentes direcciones, dibujando un ocho, camello, ocho de nuevo. El paso estilo flamenco. Vamos a cruzar. Llevamos la pierna derecha a un lado, en degayé, cruzo, y traigo la cadera delante y atrás. Paso, delante y atrás, paso, delante y atrás. Un twist. Es un twist oriental, pero la actitud es más de flamenco. Con la cabeza, la barbilla un poco hacia abajo, el cuerpo aquí, y hacemos un paso, dos, paso, tres, paso, cuatro, y giro. Ahora introducimos un malla, en una cadera, malla, malla, y media luna, toque, y bajamos hacia el pie estirado, la pierna estirada, y vamos subiendo, undulando las manos. Un, dos, tres, y de aquí, giro. Ocho arriba, ocho arriba. Girando la cadera, ocho vertical arriba. Un, dos, tres, cuatro, y camello. Camello con todo el cuerpo, delante, arriba, y abajo. Delante, pecho arriba, bajo, y bajo. Un, dos, repetimos. Un, dos, tres, cuatro, moviendo los hombros también, y camello. Camello, camello. Otro paso flamenco oriental. En este, vamos a estar de espaldas, y vamos a hacer el pie atrás, abriendo, y la cadera también, toque. Vuelvo, y toque. Vuelvo, y toque. Vuelvo, y toque. Y, repetimos. Un, dos, tres, un, dos. A la pista, de la cadera, pero caminando. Este paso desplazado va a ser, cruzamos la pierna delante, mirando a la diagonal. Desde aquí, ahora vamos a llevar el pie de atrás, a juntarlo con el otro, y miramos a la otra diagonal, y hacemos twist, twist, en relevé, las talones arriba, y cruzo, y un, dos, cruzo, un, dos. Vamos a ver cómo van los brazos, en este movimiento. Los brazos van a ir atrás, con aire así, flamenco, atrás, y luego van a ir arriba, hop, hop. Y atrás, y hop, hop. Atrás, los brazos, y arriba, hop, hop. Atrás, y cadera, hop, hop. Delante, lado, atrás. Y delante, lado, atrás. Los pies van a ir abriendo grande, amplio al lado, atrás, y ronde ya, sigo dibujando un círculo, con la pierna atrás, y cruzo. Y atrás, atrás. Dibujando círculo con las piernas. Hacemos. Lado, comienzo el cabello, el ocho, y atrás. Hop. Y dibujamos. Hasta atrás. Huyo, dos, uno, dos. Huyo, dos, uno, dos. Huyo, dos, uno, dos.